Cómo lo petan, arriba es hora de levantarse, prepara el desayuno para escuchar mi talante Bueno, Luis Sánchez, la mañana están completas, esta es tu hora para ver cómo lo petan Yeah, 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 yeah Bueno, vamos a presentar, ¿no? Vamos a presentar, buenos días a todo el mundo Buenos días, cabrones Buenos días, cabrones, gracias por el apoyo de nuevo, tío, porque la verdad no han decaído las mañanas, tío Han decaído, han decaído Un poco, un poco, pero bueno, eso ya sabes tú que las reprobes después, pero las 400 primeras siempre están ahí Y es la gente que viene siempre ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ahí está, vamos a presentar, es el responsable de que nosotros tengamos el pedazo de tema de por las mañanas De la intro, es un gran amigo nuestro, un pedazo de rapero como la copa de un pino y él es el Sote Pro Dijimos que íbamos a traer ¿Qué pasó, güey? Yo soy, ya te ha escuchado toda la gente lo que te ha puteado a tu madre esta mañana Porque al noche está a las 6 y media de la mañana No, no, eso no ha salido, ahora lo tiene que contar otra vez Fuimos ¿Qué ha contado otra vez? Fuimos hasta las 6 y media de la mañana Y entonces mi madre vino al noche a las 6 y media Y dice, ah, está esto, no sé qué Yo no la apagué Y esta mañana, a las 9 de la mañana yo tenía puesto el despertado a las 11 y media para grabar con esta gente Y mi madre ha cogido, me ha venido a cambiar el despertado a las 9 de la mañana Y empezó a pitar, pe, 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 pe Y yo he cogido, bueno, lo he apagado, lo he puesto otra vez a la 11 y me ha acostado otra vez Y al rato otra vez me he despertado pitando, pe, 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 pe Y luego, mira, esta va a cambiar a las 10 de la mañana Y yo, nada, oye Lo pongo, lo pongo a otra vez y lo veo Y me vuelvo a pitar despertado Y ha venido otra vez y me había cambiado otra vez Tío, tío, tío Tres veces, tío Y ya la otra, como lo pongo a las 12 y me lo meto así en la sábana y me quedo así en dormido Es más super troll que tú, tío, Sancho Y yo, y me quedo así en dormido con el despertado aquí Tapado por la sábana para que no lo viera Pues al rato, empiezo a escuchar un ruido de un camión Yo me creía que estaba aquí mi sobrino en la casa Y es un camión de estos de juguete que no veía si hacer ruido Pues no, estaba el camión en la puerta Con la huerta da, para que el altavoz vellera para arriba Y sonar a más O estaba ahí pitando, pitando Y yo no escuchaba a mis sobrinos Con la vieja de la historia Nunca más te quedé una madrugada con el Ovi Y que es un delicioso Tío, exagerado, que no está, que no está Y co, y le meto un porrazo a Ardes y se apaga Y ahora me levanto a las 12 Me levanto a las 12 Y yo llevaba escuchando el concinema a todo El equipo de música desde las 10 de la mañana Pues ahora llego yo, voy a buscar a mi madre Y no está mi madre en la casa Pero di cuál era la emisora, tío Elixir FM Elixir Y me la encuentro esta mañana puesta, tío Y mi madre no estaba en la casa Y yo muerdo el número, tío Y el mando encima del señor En plan, toma, ahora cuando se levante la apaga, ¿eh? Yo la dejaría, antes de acostarte hoy, quitado Los altavoces Yo lo dejaría todo, voy a cortarlo todo Ve ahí con las tigueras de jardinería Y voy a hacer, pa, 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 pa Pero, usted, cuéntanos un poco Cómo te va la vida ¿Qué haces? Que le cuesta, cuéntale a la gente, tío La gente, hombre, te mostré yo Para que les cuentes tus cosas Pues yo, ¿qué voy a hacer? Yo hago todos los días estoy con ustedes Y con la gente, ¿no? Por GTA, corriendo carreras, grabando rap Cuenta, cuesta un poquito Nuestra quedada en Granada, tío Mira, se ha organizado la Granada Gaming En Granada Obviamente no va a ser en Sevilla Se pasa Que se iba a ahogar con el humo del sur Obviamente se llama Granada Gaming Nos va a ser en Perú En Polonia Nos va a ser en Dubái, ¿no? Y entonces, pues Vamos a juntarnos Nilco, que viene de Mallorca Viene en avión Nilco Vance Para que la gente sepa quién es Yo de Málaga Un amigo mío El del videoclip Bueno, aquellos que estén en mi canal Pues... He salido a poner un videoclip Que os pasáis por el canal del Sote Pues tiene... Y ahora está haciendo directos con nosotros Y... En fin De todo un poquillo Y entonces, eso Vamos a estar, Nilco Yo, mi amigo El Obis Y el Sánchez Que todavía no se lo sabe Sin que quiero que le petéis los comentarios En plan... Eso, eso Bueno, vaya, te corto los huevos, cacho No sé qué Porque... Porque... Hago un llamamiento desde aquí Que la gente le pete el canal de mensaje El Oete El Oete Y diga Sánchez Júntate con esto En la casa de lobby Que pinque pan, tío Los videos... Ya sé La gente Si nos juntamos todos Le va a gustar mucho más Que estamos los todos Porque nos va a juntar Y entonces vamos a quedarnos a dormir Y vamos a... Vamos a liar mucho Vamos a liar mucho Tío, además tenemos gente con cámaras Que nos va a ganar Y fíjate tú A mí en Granada Me da igual No sé nadie aquí, tío No vamos a decir lo que es Porque si no lo hacemos Luego nos quitan la idea Y la idea es muy buena Pero... Pero... Quiero que la gente que vea esto Le pete Los mensajes del vídeo Que mandéis muchos mensajes Pidiendo por favor Que Sánchez venga ese fin de semana Porque la verdad es que... Mira, si el vídeo de la mañana llega a 150 likes Es Sánchez vienoble Apuesta... Eh... Acesta el reto, tío 150 likes Y no llega, eh 150 likes Si el vídeo llega a 150 likes Tú vienes a Granada Y es más La gente luego Ahora, si no llega También puedes venir Haremos un especial Aquí, tío Un fin de semana Especial las mañanas Fin de semana Todos juntos, tío Sánchez, tú no puedes faltar Tío Por eso Reitero una vez más La gente Por favor Cuando veáis este vídeo Darle al like Compartir vídeos Eh... Ponerlo Compartirlo con vuestros amigos Los vídeos Que van a salir De ese fin de semana Van a ser épicos Y por qué me veo yo Parpadeando Como si estuviera una discoteca En fin Rezaca, aviso rezaca Hay que... Hay que animar, Sánchez Además Hay una apuesta hecha Tú has dicho que si hay 150 likes Viene Yo no lo aviso Se lo aviso Ahora no digas que no Ahora no digas que no, tío Ahora no digas que Tienes que contar Cómo conocís tú Arzot de Pro Málaga Bueno... Pues mira, fue... Fue... Bueno, no... 50, tío Ya está Yo lo conocí en una llamada Que... Fue una bonita tarde de agosto Tienes que contarlo, tío Realmente lo conocí yo a él Porque realmente fue el evento GamePoly 2014 aquí en Málaga Y yo conocí a SpineFury allí en el evento Y entonces pues ya me metieron una llamada Y estaba... Ovi, estaba Roque Y entré yo con Nilko O sea, yo sabíamos antes yo con Nilko Y empezamos a jugar GTA y eso Y ya, pues... Yo lo agregué a la Play Me agregaron al Sky, tío Y a partir de ahí, pues... Hemos tenido... Y ya después me metieron una llamada Que estaba la perra esta Y me dice... Y no me dio ni hola Es que me acuerdo que no me dice ni hola Y me dice... Yo quiero un rat Así me lo digo Y como me entré me dice Yo quiero uno No, pero antes de eso Te mandé un vídeo En tu especial mil suscriptores También Hay que decirlo Yo no estoy hablando Tío, la gente no lo habrá visto Que se pase en Portugal Y lo vea Es que es buenísimo Porque hoy me dice Y después de ver vídeo Él lo grabó sin camiseta ¿Se puso a grabar sin camiseta? Tío, así me puse a grabarme Y cuando ya lo mando Y veo el vídeo Y digo Tío, pero si lo he grabado sin camiseta Tío Y digo Que voy a quedar estos gitanos, tío Que bueno Muy guay, tío Muy guay ¿Y tú cómo lo conociste? A ver, ahora ¿Cómo lo conociste? Como ha dicho él En una llamada Y le pedí un rap Y llevas pidiéndole rap ¿Y no te lo veis? ¿Y no te lo veis hacer? ¿Hasta que no venga a Granada? ¡Y tengo cogido por los huevos! En Granada me lo hace En Granada Pero, pero... Si vienes en Granada Te lo llevo en un disco Hostia Es un vinilo ¿Te imaginas? Quedan... A empezar la... Chavales, a empezar la cuenta atrás La cuenta atrás Día 13 y 14 de diciembre Estaremos el sábado el 13 Estarán las callejas Estaremos todos nosotros Y algunos más cabros así Seguro, tío Seguro Porque todos los malos Nos juntamos siempre Entonces la vamos a liar Seguro que la vamos a liar, tío La vamos a liar mucho Y vamos a grabar un montón de vídeos No sabemos al final si vendréis viernes Pero el sábado seguro que estáis aquí El sábado estamos allí seguro en el evento Entonces... El viernes, a menos, llegamos el viernes por la tarde Allí a Granada O llegamos el sábado por la mañana No se ve todo bien Entonces, desde aquí Por la gente que sea de aquí de Granada O la gente que vaya a venir al evento Porque quiera venir de cerca Porque sean de Malagaja En Córdoba, en fin Que vamos a estar allí Que nos busquen Que nos quiten comentarios Pero si llegamos a 150 likes Y el Sánchez viene Y el suéter le tiene que hacer un disco Un vinilo Un vinilo no Yo no tengo ahí Pero hasta que yo no se graba esto ¿Cómo se graba? Con un cartabón Una aguja haciendo rayas Y tú cantando Porque yo, mira Con una aguja haciendo rayas Porque mira que te voy a decir, Sánchez En fin Estamos como una cabra Estamos como una cabra Yo también quiero comentar otra cosa Decirle a la gente Que si le mola que traigamos Otras personas Tío Algún día en semana O todos los días Lo que sea Que también lo dejes en los comentarios Porque, hombre De vez en cuando también gusta Traer a alguien conocido Y gente quería Y, en fin Vamos a ver Y que no No podemos traer a PewDiePie Porque no hablamos inglés ¿Vale? Pero Pero todo se puede Ha dicho un tal Rubio Que le gustaría venir con nosotros Pero no lo conozco mucho, tío Yo tampoco No lo tendrían que presentar antes Tendrá cana, embargo Yo no lo sé Yo Lo he escuchado dos veces Lo mismo tiene cana No sé Tú te tendrían que ver eso El canal en YouTube Te tendrían que haber puesto El Morenus El Morenus No, el Lechukis El Lechukis Tío, tengo el pelo como una escarola No me he peinado esta mañana Tío, ayer es con lo peináico que iba Tío No, has de estar, tío, maqueado Claro, tío Porque me levanté y me duché Tío Y me... Pero hoy me he duchado Me he peinado Pero... ¿Qué pasa? Que yo a las 8 de la mañana A las 9 estaba en la calle Tío Y he venido... Esta cámara no es la del iPad No, esta cámara no es la del iPad Que trae que... Se ve una milla más oscuro ¿Me puedo acercar? Me puedo... Pero... No se ve mal, tío De todas formas Hoy me traen el pepino Hoy me traen el pepino Gracias a Dios No sé si hacer un unboxing También pido que lo dejen en los comentarios Si quieren que haga un unboxing en mi canal Un unboxing no Que voy a enseñar pepino y ya está Punto y pelu Yo Había escuchado esa frase Lo obvio Enseñar pepino El obvio Enseñar pepino Que enseño el pepino Bueno, ya está ¿Vale? A ver, no censuran el programa ni polla Y ya está Vamos a ver Voy a recordar también Voy a recordar también Que el viernes voy a dar la cuenta ya sí o sí Así que... Sé que me sigáis a mí y al Sánchez en Twitter También podéis seguir al Sote Porque todos estamos metidos en el mismo rollo Y tal Pero que me dejéis mensaje a mí Tanto a mí como a Al Sánchez De que queréis participar Que los que ya habéis dicho que queréis participar Volverlo a recordar Porque ya ha pasado mucho tiempo Desde la última vez que dije eso Y en la hoja donde yo tenía apuntado Los que querían... No la tengo No sé dónde la he metido Pero... No la tengo Volver a hacer otra lista ¡Qué desastre de hombre! ¡Por Dios! Voy a sortear la cuenta Palabra de... El viernes Yo sí Se la voy a dar Y el pepino Y el pepino Es más Voy a... ¿A enseñar pepino? Que no voy a pedir que la gente se suscriba Suscribiros No sé qué Hombre Por lo menos que nos sigan en Twitter Y que nos digan ¡Suscribiros! ¡Nada tío! La verdad es que una cuenta que tiene mucho cariño Y además Tenéis de amigo Al Sánchez Y me tenéis a mí Y Arzote Pro Málaga ¿No? Arzote Pro Arzote Pro Pero... Tienes mi cuenta antigua Pero vamos Que se ha agregado No hay problema Yo voy a agregar a toda la gente Tío Para que de vez en cuando Pues esa persona juegue con nosotros Tío Y además está en la Crips Zone Tío Y una cuenta de nivel 8000 Hay cuatro En el mundo Si no me equivoco Así que... Yo no perdería la oportunidad De tener una cuenta así Además que yo la doy con... Pues la estás perdiendo ¿Por qué la estás regalando? Sí Que considero, tío Que esa cuenta la puede disfrutar alguien más que yo Yo siempre estoy con la mía, tío Y... Pfff... El payaso De la tele Claro, tío Entonces... El payaso que destiñe, ¿eh? De mi como... El destiñío, ¿eh? Recuérdame que cuando venga Granate Pegue una hostia jina en la cara Pero bueno Que eso ya... Y yo... Si quiere el Sánchez que... Tiene que venir Que lo grabe A cámara lenta... A cámara lenta, jim ¡Plo! Eso... Eso... Por gusto, por gusto Haremos más de una tontería Cien para poner la cámara lenta No, no Porque mi cámara va a 60 FPS Y si te mete un puñetazo O cualquier cosa O le echas agua en la cara a alguien Se vea... Eh, tío De comérsela, tío Es que la he cometido Le echamos un cubo de agua al Calleja Y probamos Uuuu Calleja Calleja está viendo esto, ¿eh? Claro, tío Seguro que lo ves Te va a reventar cuando te vea No te va a dar ni la mano Sabes que lo digo con cariño, tío Sabes que lo digo con cariño Calleja, que es el sábado Que tú tienes la entrada para el domingo Que a ver si no... Porque el logo este se lo olvida, tío Se lo olvida Se presenta ayer domingo Y dice ¿Dónde están estos cabrones? Nosotros estamos en la sierra Allí tirándonos nieve encima Esquiando, esquiando A usted me gustaría a mí Pegarte un bolazo en la cara ¿Pero grabado también? A mí una pedra Un bolazo Te meten un bolazo de nieve ¿Tú crees que te andaba con una piedra de guijarro del Minecraft? Venga, déjate de pollo Guijarro 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 Amo, ahí despidiendo esto Ya vendremos otra vez con el zote y eso, ¿no? Que si no verás tu ver vídeo aquí Que ese fin de semana si nos juntamos todos va a ser épico 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 moment Pues nada, ya sabéis Un saludo a todos y de buen rollo Muchachos Épico moment Épico moment Épico moment